En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura A Dios que desgarra el alma, a Dios que quita el vivir Amargo como el veneno, terrible como el morir Amargo como el veneno, terrible como el morir En un infierno los dos, los dos hemos de penar Tú por no haberme querido, yo porque te supe amar En un infierno los dos, los dos hemos de penar Tú por no haberme querido, yo porque te supe amar Adiós dijo la paloma al marcharse del nido Adiós dijo en su gemido y para siempre adiós, adiós Adiós dijo en su gemido y para siempre adiós, adiós ¡Mexi! Me habla la gente porque te amo Sin ninguna condición Me hablan de ti porque te quiero Con una ciega pasión Y es que le muerde la envidia Y le amarga el rencor Viendo a nuestro cariñito Creciendo bonito Creciendo bonito como bella flor Viendo a nuestro cariñito Creciendo bonito como bella flor Música No me dejes de querer No me dejes de querer Con todo tu corazón Cumpliendo a cabalidad Con las leyes del amor Cuida nuestro cariñito Que crezca bonito como bella flor Invocando a nuestro nombre Guambrito del alma Como una oración Música ¡Mexi! Música Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan qué será de mí Por el más distante que de aquí me encuentre Por ello siempre me han de recordar Por el más distante que de aquí me encuentre Por ello siempre me han de recordar Música Y si el destino me lleva tan lejos O bien la muerte me arrastra el panteón Aquel momento para siempre eterno Donde no existe odio ni rencor Hagan memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Por algo siempre me han de recordar Hagan memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar ¡Mexi! Tú serás mi maridito ¡Ay caramba! Tú serás mi maridito ¡Ay caramba! Aunque tus taitas no quieran ¡Ay caramba! Aunque tus taitas no quieran ¡Ay caramba! Tú serás mi maridito Música Debe dar una comida ¡Ay caramba! Debe dar una comida ¡Ay caramba! Y una camisa burbada ¡Ay caramba! Y una camisa burbada ¡Ay caramba! Quiereme más mi longuito ¡Ay caramba! Soy de Río Bamba Don Brito ¡Ay caramba! Quiereme más mi longuito ¡Mexi! Música Música